A un cocodrilo, se lo come a él. Así son las cosas. Aguadrilo no está en el Diego. ¡Diego! Ya, ya lo voy a meter. Fíjate cómo le va a quedar en el buche. Ya se lo está acomodando. ¿Verdad? Mira. No lo pierdas de vista. ¿Ese no está muy grande? Ve nomás cómo se le abre la boca. No le va a caber. Falta y ese chiquito se le atore y se mueva a él. Hubiéramos echado una naranja. ¿Para qué este? Te voy a seguir. ¿Más cerca? ¿Ahí? Ahí. Y los otros de chismosos. Ni saben. Si ese que es más chiquito no se lo puede comer ahora que ellos. No, no. ¿Eles son más friends? Yo los veo maldones. Mira, ya, ya se está acomodando. Mira, el chismoso este. Se lo va a acomodar. Fíjate el buchito. ¡Ay, perdón! ¡Diego! ¡Diego! Ahí debes que agarrar. Porque si agarras ahí, ya agarras parte que no es. Se va a romper la cabeza, ma. Parece el pez de lagarto con bigote. ¡Cómprame! ¡Cómprame! Miguel, no me he sobrado. ¡Diego, no me he sobrado! ¡Diego, traga! Que van con sus compas y los maten. ¡Pa, pa, pa! Ya, ya se lo va a acomodar. Primero la puntita. La cabecita, mira. Fíjate, sin manos, sin nada y se lo está acomodando, ¿eh? ¡Qué mañoso, ah! ¡Diego, ven, córrele! ¡Parece bigote! No es cierto. ¡Cómprame, Diego! A ver. ¡Cómprame, Diego! Vete acá allá, Diego. ¡Dieguito! Métete entonces hasta adentro, mijo, porque lo veo, Diego. ¡Chácale! Ya lo tiene adentro. Ya lo tiene adentro ahí. ¿Qué camisa te vas a bajar? Mira, mijo, ven cómo tiene el pezacito allá. ¡Oh, sí te metiste allá! ¡Ay, se le atoró! ¡Oye! No se lo va a poder comer. No, se lo está acomodando.